Ni Gustavo Petrou ni Nicolás Petrou hacen parte de la matriz de colaboración de Olmedo López. La defensa del exdirector de la UNGRD aclaró que lo único que busca su cliente es contar la verdad y desmintió un supuesto golpe blando contra el gobierno. El abogado José Moreno, defensor del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmedo López, aclaró que ni el presidente de la República, Gustavo Petrou ni su hijo Nicolás Petrou, hacen parte de la matriz de colaboración que se ofreció a la Fiscalía General de la Nación, en medio del escándalo de corrupción por los carrotanques en La Guajira. El pronunciamiento del defensor de López cedió horas antes de la declaración juramentada que deberá rendir ante la Fiscalía en medio de la investigación que se adelanta por este caso de corrupción. También, precisó que, hasta el momento, no se ha entregado ningún documento relacionado con la matriz de colaboración a la Fiscalía. El presidente de la República, Dr. Gustavo Petrou Urrego, no hace parte de la matriz de colaboración ofrecida por nuestro defendido, como tampoco su hijo el Dr. Nicolás Petrou. Por consiguiente, desmiente cualquier rumor que sobre este hecho que se haya podido generar. No hemos propuesto, hasta este momento, ninguna matriz de colaboración, afirmó Moreno. Reiteró la intención de López de revelar al país lo que ocurrió con los contratos en la UMA. Nuestro protegido ha prometido contar la verdad y solo la verdad. Los hechos son narrados por los testigos. En este caso, nuestro protegido quien ha solicitado un principio de oportunidad, afirmó. Moreno reiteró que confía en los elementos materiales probatorios que le presentó su cliente. Los abogados no pueden hablar de hechos, ni de personas, motivo por el cual no lo hemos hecho ni señalado. No obstante, acompañaremos a nuestro protegido siguiendo alineamientos éticos, de transparencia y profesionalismo confiando en la veracidad y autenticidad en los elementos probatorios mostrados a esta defensa y en los hechos narrados por este. El abogado de Olmedo López también aseguró que solicitó una mesa de trabajo con la Fiscalía y desmintió cualquier golpe blando o de Estado. De acuerdo a que hemos solicitado una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación, ejercemos el derecho solo con el ánimo de defender derechos. Jamás haríamos parte de un plan para afectar a nuestro amado país o a la institucionalidad. Lamentamos y recibimos con profundo temor las afirmaciones hechas en torno a un posible golpe de Estado o golpe blando. No tenemos ninguna intención política ni mucho menos nos hemos reunido con algún político. Ninguna persona puede hablar a nombre de los abogados de confianza y menos para pedir cosa distinta a la verdad. Explica. Reconoció que en los últimos días ha sido objeto de fuertes críticas por asumir la defensa de López y dijo que tiene temor. Al mismo tiempo, le pidió al Ministerio Público que se pronuncie sobre la protección al derecho a la defensa. El temor es natural y más aún cuando se tiene familia. Los abogados que ejercemos el derecho no deberíamos ser objeto de este tipo de señalamientos en el ejercicio de la profesión. Se crea un antecedente terrible que afecta al ejercicio del derecho a la defensa, motivo por el cual solicitamos, respetuosamente, una respuesta del Ministerio Público en torno a la protección del derecho a la defensa, concluyó.